Y vamos a empezar con algo determinante. Atención que esta declaración de Pérez de los Cobos es una declaración determinante. Determinante por una sencilla razón. Porque según lo que dice Pérez de los Cobos en este vídeo que todos ustedes van a hacer, el señor Marlaska no le cesó por pérdida de confianza. Sino el señor Marlaska, según esta declaración, había cesado a Pérez de los Cobos porque no le informaba, porque no incumplió el secreto, porque quería que rompiera el secreto de sumario. Y atención, si esto que dice Pérez de los Cobos es así y se ha demostrado además que es así, porque por cierto todavía no lo han restituido en su cargo, el señor Marlaska tendría que estar ahora mismo respondiendo a los tribunales por un presunto delito de prevaricación. Vamos a escuchar a Pérez de los Cobos porque es brutal lo que dice el coronel de la Guardia Civil sobre el indigno Marlaska. He dado demostrado que eso no era cierto, que yo sí que informé de la existencia de la investigación desde el primer momento, como ha declarado el propio testigo, informé de todo lo que tenía que informar. ¿Hasta cuándo? Hasta un momento determinado. Hasta que la juez ordenó que no se informara a nadie distinto de ella. Ese es el momento en el que cambia mi actitud. Y es por respecto a ese mandato claro y tajante de la magistrada, un mandato que por cierto traslada directamente, que es una orden, traslada al equipo de investigador y que el equipo de investigador traslada por la cadena de mando y que conoce toda la cadena de mando, como ha dicho el testigo hoy aquí, incluida la directora general. Si yo hubiera conocido esos datos de la investigación, que no es la existencia de la investigación, que la había participado en el primer día, sino si hubiera conocido esos detalles del contenido de la investigación y los hubiera trasladado, habría cometido un delito por revelación de secretos. Sobre las nueve y media, creo que... Pues ahí tenemos, amigos, tenemos lo que dijo Pérez de los Cobos. Si él hubiera dado la información que le requería la directora de la Guardia Civil y el señor Marlaska hubiera cometido un delito. Y claro, Pérez de los Cobos se rigió por el principio de legalidad y se refirió, prefirió cumplir la ley, la ley, señor Marlaska, antes de ser un chivato de usted y de la directora de la Guardia Civil e incumplir la ley. Por lo tanto, ahora, señor Marlaska y la que era directora de la Guardia Civil, esa que tenía ese marido que hacía esos chanchullos tan raros y que está procesado, pues tendrían que explicar, señor Vera, lo que ha pasado. Porque si esto es así, estamos hablando ante un delito, a las claras de preverificación. Mandar a un subordinado incumplir la ley para enterarse de lo que pasaba en ese proceso. Además, una persona con un expediente, con una trayectoria absolutamente ejemplar, que así lo fue con todos los ministros del interior que estuvieron trabajando con él directamente. Entre otros, por ejemplo, el señor Rubalcaba, que hablaron siempre Maravillas de Pérez de los Cobos, como funcionario, sabes, que primero era eficaz, pero luego, además de eso, era una persona que cumplía a rajatabla siempre con la legislación. Y en este caso, lo que le estaba pidiendo el ministro del interior es que cometiera un delito, como usted ha dicho. Yo, entre creer lo que dice Marlaska, que evidentemente está claro que es falso, o lo que decía la directora de la Guardia Civil, que evidentemente también lo es, porque así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Supremo, creo que está claro que hay que creer al coronel Pérez de los Cobos. Y se le ha hecho un daño que, bueno, puede ser reparado difícilmente, porque ya tenía que haber ascendido. Y no ha ascendido porque se ha portado de una forma injusto justamente una persona que siendo ministro y siendo juez es absolutamente incomprensible que pueda actuar de esa manera, pidiendo a un subordinado suyo que inculpe la ley. Desde mi punto de vista, aquí se está yendo contra el artículo 126 de nuestra Constitución española, porque las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y en concreto la Policía Judicial y la Guardia Civil, dependen directamente de los jueces. Del órgano rector son los jueces, primero, contra la Constitución española. Segundo, un delito de prevaricación, evidentemente, de prevaricación en el momento que no realizaría sus funciones en relación a este artículo 126 de la Constitución española. Y un delito de revelación de secretos, porque evidentemente está contraviniendo las órdenes de un juez de no revelar el contenido de la investigación de la misma. Con lo cual, tendríamos aquí una cantidad de cuestiones que sería muy difícil de dilucidar, con lo cual el señor Pérez de los Cobos ha hecho lo correcto y el que está obrando incorrectamente en contra de la Constitución y de nuestro Código Penal es el señor Marlaska, que debería de dimitir.